Basta ya de miedo, basta ya Basta de silencio, donde está la palabra, el amor sincero Algo está muriendo, óyeme, algo está pasando, escúchame Y mi corazón, despierta ya Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Abrázame para que no sepa, sin decirle estará Que aún queda mucho amor, que aún queda mucha fe, que el mundo no se acaba No se acaba Basta ya de miedo, basta ya Basta ya de silencio, donde está la palabra, el amor sincero Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Abrázame para que todos sepan, sin decirles nada Que aún queda mucho amor, que aún queda mucha fe, que el mundo no se acaba Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Abrázame para que todos sepan, sin decirles nada Que aún queda mucho amor, que aún queda mucha fe, que el mundo no se acaba Que no se acaba el mundo, que aún quedamos gente para darle vida Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida Abrázame para que todos sepan, sin decirles nada Que aún queda mucho amor, que aún queda mucha fe, que el mundo no se acaba Que no se acabe el amor, que no se acabe, que no se acabe la fe, que no se acabe la esperanza Y de una despedida Y de una desesperanza Y de una desesperanza Gracias por ver el video.